Pese a que aún no se ha terminado el tercer carril que construye la Unión Temporal Los Comuneros Concesionarios La Troncal Central, en la salida de San Gila Bucaramanga, ya está invadido. La denuncia la hicieron los habitantes de los conjuntos residenciales construidos en el sector del Bella Isla, que pidieron esta obra para mayor seguridad en la salida y entrada de vehículos en este ramal. Es una vía que era muy difícil su acceso, y agradeciéndole a la concesión, los comuneros arreglaron esta vía, pero el problema es por un taller de mecánica que hay al lado, donde estacionan los vehículos. Los camiones y tractomulas también están convirtiendo este carril en un parqueadero en plena calzada. Al frente del taller se estacionaba vehículo pequeño, como carros Renault 9, Mazda, camperos, a veces busetas de servicio público que también arregla, y al otro lado estacionan tractomulas, camiones, eso si no es del taller, son los que se estacionan ahí para parar a descansar, no sé. Además de la invasión de un carril de movilidad vehicular, se está impidiendo la visibilidad de los conductores que usan el ramal del sector del Bella Isla. Pues ya arreglaron, ya quedó amplio, pero entonces los vehículos están tapando la visibilidad. Entonces queda muy difícil, como lo digo, para ingresar y para salir, porque los vehículos tapan completamente la visibilidad. Aunque es una irregularidad que está a la vista de todos, ni la Secretaría de Tránsito y Transporte de San Gil, ni la policía han actuado. Hace falta presencia de la policía, de pronto que la policía esté, porque es un sitio prohibido parquear. Además se espera que una vez la concesión Los Comuneros termine las obras, la Secretaría de Tránsito de la capital Guarantina haga una demarcación en la vía. La concesión Los Comuneros habló con la Secretaría de Tránsito, ella comprometió en demarcar, pero cuando se termine, igual pues ahorita no se ha terminado. Pero sería bueno que por ahora pues Tránsito enviara a policía para control.